¡Sí, que venga! Soy un extraño en tierras extrañas. No tengo riquezas ni habilidad de pastor. Y es pena de muerte dar asilo a un esclavo fugitivo. ¡Un esclavo! No entre en nuestro pueblo. Tú eres sabio. No necesitas más. Aquí hay siete que te enseñarán las tareas del pastor. Séfora es la mayor. Aprenderás mejor con ella. Permaneceré en esta tierra. Hoy está dormido. ¿Quién duerme? El que no tiene nombre. ¿Dios vive en esa montaña? El Sinaí es donde reside. Es su templo. Si este Dios es Dios, viviría en todos los montes, en todos los valles. No sería sólo el Dios de Israel o de Ismael solamente, sino de todos los hombres. Se dice que creó a los hombres a su imagen. Entonces viviría en todos los corazones, en todas las mentes, en todas las almas. Yo no sé mucho de esas cosas, pero sé que la montaña retumba cuando Dios está ahí, y la tierra tiembla, y el cielo enrojece como fuego. En esos momentos, ¿algún hombre ha ido a verlo cara a cara? Ningún hombre ha puesto el pie en las laderas prohibidas del Sinaí. ¿Por qué quieres verlo, Moisés? Para saber que existe. Y si existe, saber por qué no ha escuchado el clamor de los esclavos. Moisés, es la muerte contemplar su rostro. ¿Cuántos de mi pueblo han muerto porque les ha vuelto el rostro? ¿Puede un hombre juzgar a Dios? No, Moisés. No podemos adivinar sus propósitos. Ni siquiera Ismael supo que Dios lo había enviado al desierto para ser padre de una nación. No es suficiente que te salvaras de la ira del faraón. ¿Cómo sabes eso? Caminas como un príncipe, y peleas como un guerrero. Y se dicen las caravanas de un gran señor que fuiste expulsado de Egipto. Este no es el cetro de un príncipe, sino el báculo de un vagabundo. Entonces descansa en tu camino. Mi padre tiene muchos rebaños, y ningún hijo que los cuide. Te aseguro que habrá paz en tu espíritu, Moisés. En nuestras tiendas, bajo la montaña sagrada. Tienes mucha fe en este Dios, Séfora. Pero para mí no habrá paz en el espíritu, mientras no escuche la palabra de Dios. De Dios en persona. ¡Aquí te les doy! ¡Pronto, pronto! ¡No tenemos mucho tiempo! Ojalá todos los días subir a un festival de la trasquila. Y muchos hombres siguiéndote como para ser trasquilados. Para mí bastaría con uno. Si fuera Moisés. Nunca antes, hermano, nuestra lana había sido tan bien pagada. Gracias a Moisés, que vendió toda la lana de todas las tribus de una vez a un precio a nuestro amigo Lugal. Dices la verdad. Su precio fue justo. La pasé con ustedes, hermanos. Salamá, Lugal. ¿Por qué estás vestida así? ¿No bailarás con nosotras ante los sheiks? No. No bailaré ante los sheiks. Toma. No dejaré que me exhiban como mercancía barata ante Moisés o ningún otro hombre. Voy a ver las ovejas. ¿De qué te ríes? Tal vez tampoco te elija Moisés. Moisés ya no es un extraño entre nosotros. Debemos darle un rebaño. ¿Y qué lo elija? Le dejaré escoger esposa entre mis siete hijas. Siete, ¿de dónde escoger? Un hijo fuerte. Una feliz unión. La sombra de mi prudencia se fue. ¿Podría un hombre elegir entre las estrellas del cielo? Observales cuando bailen. Cut. Música. Son siete preciosas perlas. ¿Cuál es el malgada de Moisés? Todas son muy buenas mujeres. Agradable tarea. Sí, así es. Esposa o ganado. Escoge con cuidado. La esposa, sin embargo, es para toda la vida. Señor. Perlas de alto precio. 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 ¿Cuál eliges, Moisés? Sí, ¿cuál va a ser? Haz tu elección, Moisés Es un jardín de flores, Moisés Ojalá tuviera tus años y yo pudiera elegir, hijo mío En la tienda de Getro hay dignidad, honor, libertad y belleza Todo lo que puede uno pedir de la vida Pero mi corazón es prisionero del pasado No, no puedo elegir ahora Les saludo, Sheik de Sinaí Que Dios guíe tu corazón Hoy está despierto ¿A cuál de mis hermanas elegiste? No he elegido aún, Sephora Era muy hermosa, ¿no es así? La mujer de Egipto Que dejó herido tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!